Prueba reveladora. Ay, qué hora. ¡Reveradora, dorodora! ¡R-d-d-d-d-d-d-d-d! ¡R-d-d-d-d-d! Prueba reveladora endo. ¡Endo! Y prueba reveladora enreveladora enreveladora en... ¡Oh, no! ¿Qué será esto? ¿La quieren ver? Sí, Clarín. ¿La quieren ver? Ah, sí, Clarín. Fui ahí, señor director. Mábir. ¿Cuál es la clara? ¿Qué pasó? Amiga, no lo vas a poder creer. No sé qué hacer. Ay, no. Ay, no. Ay, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Perdón. ¿Qué va a hacer? Está embarazada. ¡Qué no lo pasé! ¡Qué no lo pasé! Señores, lejos de lo que todos esperábamos, Lucía fue una mentira de doble embarazo. ¡Ay, triunfó el amor! ¡Pero Santiago va a ser papá de verdad! ¡Qué lindo! ¡Iro! ¡Santi, una alegría inmensa, loco! ¡A los tres y siete amigos! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Triunfó el amor en el show del problema! ¡Te felicito! ¡Bacá! ¡Bacá acá con nosotros! ¡Santi! ¡Santi, bajá un segundo! ¡Pero qué! ¡No te estás contento! ¡Ahhh! ¿Por qué no estás contento que vas a ser papá de la mujer que amás? ¡Ven a la cara! ¿De la mujer de tu vida? No es que no esté contento, es que es imposible. Silencio, chicos, por favor. Es imposible, cari. ¿Cómo es imposible? ¡Pero vos vas a negar a todos los bebés! ¡Niega todo! ¿Me pones el ojo? ¿Cómo es imposible, querido mío? Yo hace tres años decidí que no quería tener hijos en mi vida y me hice una vasectomía. ¡No! 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 ¡No te la puedo! ¡No! Es imposible que seas el padre. ¡No te la puedo! ¡Claro! ¡Amigo eso puede pasar! ¡Ay no! ¡Clari! Vos sos un traidor, sabías todo lo de ella y te hiciste el dolor. Así que en esto no te metas, no te metas en esto. Mariana, querida mía. Te juro que no. ¿Cómo que no jurás? ¿Qué no vas a jurar? Es tuyo. ¿Qué me vas a jurar? Te juro que no hice nada, te juro que... Pero esa mujer, perdón, yo con lo que estoy impresionada, es que a ese hombre le tocan todas las mentirosas. ¿Y después hablas de mí? ¿Y después hablas de mí? ¿Después decís de mí? ¿Vos te callaste? ¡Prueba reveladora! Cargo la otra prueba reveladora. No lo puedo creer. Santiago, quédate, ya está al lado mío, querido, porque todas las desgracias te caen a vos. No, no se pares acá, porque te vas a caer cuando se caigan las piedras, quédate ahí. Escuchame una cosa, ¿todas las mentirosas te caen a vos? No, no tengo mal. Ay, pobre Santi. ¿Todas las mujeres te quieren embarazar de vos o te quieren en sus... ¿Qué haces? Qué bien, qué educada. Ay, se asustó, Clari. Amigo, ¿con quién estuviste? ¿A dónde viene? ¿Usted viene a embarazarme a mí? Ay, no, Clari. Amigo, eso no va a... Ya no va a poder, querido. Esa mollera de cuero, es Clari. ¿Qué dice? ¿Sabés si es 100% seguro eso, amigo? ¿Qué es lo que usted quería decir, que no le escuchamos? No, que él sabe si es 100% segura. ¿La va a ser conmigo? Sí. ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Clari, Clari! Dos minutitos, Clari. ¡Se lo va a la hora! Tranquilo, Rolo, que te va a agarrar algo. ¡Que la Sani 28! Te va a agarrar algo. La cara de Clari 20. ¡Ay, me sé, querido mío! ¿Cómo estamos hoy, eh? ¡No, no, no quiero! Yuyito. No, no entiendo. Escúcheme, ¿usted cómo oculta un dato tan importante? Yo no entiendo. Usted es peor que todos los demás que están acá. ¿Por qué? ¿Por qué, Yuyi? Porque no puede empezar una relación, tener una relación con él y no decir semejante dato. Pero nunca hablé con nadie de familia. Y de última, se puede adoptar. Guido. ¿Pero qué tiene que ver? ¡Hacete cargo! ¿De qué? ¿De algo? ¡Hacete cargo! Guido, perdónenme. Lo de usted es que quiere que le haga la carga. Primero quieren que se haga cargo de un bebé que no es de él y ahora lo critican porque si es una vasectomía. ¡Estamos todos locos! Santiago, ¿querés ver la otra prueba reveladora? ¡Y ya que están jugados! ¡Dale, play, señor director! ¡Play, señor director! ¡Mabe! Al fin te pudiste escapar. ¿Qué le dijiste al final? Y le dije que teníamos que hacer unas horas extras y el idiota se lo aculló. Yo te tengo una sorpresa. Reservé una habitación con una cama de agua que te va a encantar. ¡Injínio! ¡Vamos a buscar al amo! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se picó, eh! ¡Esa rodilla! ¡No, no, 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 no! Bueno, chicos, cálmense. ¡Para, para, para! ¡Me corran! ¡Momento, señor! ¡Morris a mí! ¡Chicos, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Por Dios! ¡Esto es una locura! ¡Se repicó todo, eh! ¡Esto es una locura total! ¡A este pobre muchacho le ha pasado de todo! ¡Y ahora se van a poner en víctima! ¿Y por qué? ¿Para qué? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Lucho, le pido por hoy! ¡Está indignado, Lucho! ¡Lucho, llévate a Santiago que está mal! ¡Llévate a Santiago que está mal! ¡Rolo, llévate a Camín que se desmayó! ¡Ay, sí, que salgan! ¡Guido, Guido, Guido! ¡Llévate a Mariela! ¡Pobrecita! ¡Guido, llévate a Mariela y llévate a Luchito también! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, Guido! ¡Usted llévesela a Lucía! ¡Llévesela a Lucía, llévesela! ¡Ahí está el psicólogo! Chicos, esto ha sido un programa muy difícil de manejar ¡Llévesela, pobrecita, va descompuesta! Mañana a 14 horas el show del problema Hoy perdí a Rolo, hoy perdí a Lucho, hoy perdí a Yuyito, a Silvia, a Guido, a Fabi Me quedé sola ¡Solita! Con los telos ¿Usted me lleva a mí también? ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho!